y va a seguir adelante es que el pedo es que no quiero que sepan que si le tengo envidia al dedo eso es lo que me cae si le tienes envidia al dedo si a la verga es que que pedo vive en Estados Unidos exitoso tiene una serie exitosa o sea pues todas sus series las de ARK las de todas esas mamadas o sea de hecho si o sea yo también quisiera ser un oh 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 man un saludo para el dedo that's all too far